¿Cómo se encuentran? Los saludo desde la fábrica de Yalurux, es una empresa que produce ácido yalurónico. Estoy en Sao Paulo, Brasil. El ácido yalurónico, si bien está de moda el tema de la reno modelación, aumento de pómulos, largos, metón, es un relleno que no tiene ningún tipo de problema, a diferencia de los otros materiales que se utilizaban para rellenos, que tenían muchas contraindicaciones por los efectos adversos. El ácido yalurónico es un producto seguro y es un producto que a su vez es reabsorbible conforme el paso de los meses. Ahora, ¿por qué estoy en esta fábrica? Porque haciendo una investigación llegué a enterarme que ese producto es un producto totalmente sintético, no tiene ningún origen animal y no va a generar problemas de reacción con el organismo. A su vez, tiene 0% de BDD, que es un residuo que tienen normalmente los ácidos yalurónicos y pueden producir problemas de inflamación, inclusive intolerancia al producto. Ese producto tiene 0%. Así que estoy acá, en la fábrica, aprendiendo un poco más acerca de este maravilloso producto y próximamente lo tendremos en el Perú. Me despido, hasta un próximo video. Chao.